Música Seguro has escuchado que es necesario dormir al menos 8 horas para tener energía durante el día Y es que tener un buen descanso es esencial para la salud física y mental Durante el sueño, el cuerpo realiza funciones cruciales como la reparación de tejidos, la consolidación de la memoria y la regulación de hormonas No importa que edad tengas, desde el nacimiento hasta la niñez, adolescencia y adultez, todos necesitamos dormir bien Y puedes aprender cómo hacerlo de una manera muy divertida en la nueva exposición del Papalote Museo del Niño Cuernavaca Misión 0030 tiene el objetivo de que pequeños y grandes nos convirtamos en agentes del sueño y batallemos contra todo lo que no nos deja descansar A lo largo de la sala podrás checar tu energía andando en bici, escribir tus mayores sueños en una pizarra para que se hagan realidad Y hasta darle tus peores pesadillas a un monstruo para que se deshaga de ellas Al finalizar el recorrido, recibirás tu tarjeta especial de agente y podrás saltar en un bungee trampolín para que vueles tan alto como en el mundo onírico Recuerda que esta expo está en el Papalote de Cuernavaca No esperes más y si andas por la Ciudad de México, escápate un ratito para divertirte al máximo Y recuerda que un sueño adecuado fortalece el sistema inmunológico, mejora la concentración, el aprendizaje y el estado de ánimo Además de que reduce el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardíacas